El doctor Gastón Archeri, ¿cómo estás? Bienvenido Gastón. Muy bien. Feliz día atrasado. Estuvieron festejando el Día del Abogado. Sí, la verdad que muy bien. Gracias por invitarme nuevamente. El 29 de agosto fue el Día del Abogado, la semana pasada. Estuve recorriendo todas las localidades del Departamento Judicial, en su mayoría. Él está a cargo de toda la zona, ¿verdad? Todo el departamento incluye 11 localidades, desde Bolívar hasta Benito Juárez, desde La Madrid, La Prida, Raúl, La Flora, bueno, Azul, La Barriga Tandil. Pero estuve recorriendo la mayoría de sus localidades y festejamos el sábado en la Ciudad de La Barriga con la fiesta departamental, que en algún momento ha participado en alguna que otra fiesta, realmente ya las ha vivido y realmente fue muy buena, muy positiva, porque hubieron más de 200 abogados en la localidad y es un lugar de encuentro, donde realmente uno, valga la redundancia, se reencuentra para poder celebrar, hablar de cómo va el colegio en estos primeros tres meses de gestión, principalmente, y cómo vamos trabajando y con qué mirada, ¿no? Y esta impronta que ya lo venimos hablando desde hace mucho, Gastón, pero con tu juventud, con tu ímpetu, has logrado llegar a un cargo muy importante, como es ser presidente del colegio de abogados de la departamental de Azul, con sede en Azul, no hay precedente de alguien tan joven liderando toda la región. No, eso es cierto. Hoy dentro, en la provincia de Buenos Aires hay 20 colegios de abogados, la provincia es muy grande, principalmente porque está el cordón de todo el conurbano, que tiene varios colegios, pero en el interior también hay varios colegios, territorialmente hablando, muy amplios. La verdad que no hay ningún presidente de 35 años y la verdad que no ha habido. Y la verdad que se trabaja mucho con otra mirada, es un desafío constante, son desafíos que realmente se temen día a día, más allá de la gestión departamental, es una gestión a nivel provincial, porque, por ejemplo, el jueves tenemos reunión de Consejo Superior con los 20 presidentes y ahí trabajamos y tratamos temas que son a nivel provincial importantísimos para los abogados y las abogadas y para la comunidad, proyectos de ley de reforma laboral, Código Procesal Civil y Comercial, reforma del Código Procesal Penal a nivel provincial, ley de adopción a nivel provincial, una reforma a la ley, y así numerosos temas que realmente hacen el ejercicio profesional del abogado. Me lo decís muy rápido, pero son temas muy importantes. Importantísimos. ¿Y esto llega o están en proceso? Llegan porque se trabaja con el Ministerio de Justicia, se trabaja con todos los ministerios provinciales, principalmente con el Ministerio de Justicia, con el Poder Legislativo también se trabaja, con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se trabaja, entonces se trabaja mancomunadamente para poder llegar y cumplir el objetivo que es deseado, tener una buena ley que realmente garantice los derechos del ejercicio profesional del abogado como de la comunidad. Viste que, bueno, en este último tiempo, digamos que mucha gente tiene la mirada puesta en la justicia, lamentablemente hay casos de jueces o de abogados que, bueno, no cumplen de buena manera su ejercicio para lo cual han sido elegidos y creo que eso también debe ser una mirada para el adentro para decir, bueno, hay que cambiar esta forma de trabajo o expulsar a estas personas, ¿no? Bueno, del lado del ejercicio profesional liberal de los abogados, el colegio tiene un tribunal de disciplina donde hay una ley provincial de ética profesional donde la gente, frente a haber vulnerado un derecho y que un abogado no procedió correctamente, puede realizar su presentación y ahí se le da trámite a la presentación de la persona o cualquier abogado que quiera denunciar. En cuanto a lo que son los funcionarios magistrados del Poder Judicial, se está buscando ayornar y acelerar los procesos de enjuiciamiento para poder ser destituidos en el cargo, en el caso de tener que ser destituidos o suspendidos o apartados momentáneamente, provisoriamente del cargo y así ir dando mayor credibilidad a lo que es la justicia. Porque como en todos lados hay buenos, malos, funciona bien, funciona mal y eso hay que corregirlo y así también se está trabajando en la selección de magistrados. Esto quiere decir un mejor proceso, con mayor transparencia, que no sea una cuestión netamente política, que uno arma un examen, arma la terna y de la terna es una decisión netamente política quien va a ocupar ese cargo. Que eso ha funcionado así durante muchos años. Durante toda la vida ha sido así. Hoy se está tratando de transparentar como también se hace a nivel federal, que es una cuestión de mérito. Se arma una terna por cuestión de mérito y de resultado del examen, no solamente por una cuestión netamente política. Digo, este trabajo tuyo, por eso lo resalto, de alguien tan joven que viene con todo este ímpetu de hacer las cosas como corresponde, bueno, no siempre es tan fácil llegar a cosas que ya vienen preestablecidas durante muchos años y que la gente está demandando que eso se cambie. A ver, generar transparencia implica un trabajo constante, porque siempre hay que estar expuesto a lo que uno hace. Esto implica que a veces uno está en un camino de formación, como yo digo, uno va formándose para cosas que van a venir con mayor responsabilidad y mayor importancia en un futuro. Pero también implica que realmente podamos trabajar en romper las estructuras, de construir para construir. Es un término que uno utiliza mucho para decir, bueno, queremos un poder judicial bueno, bueno, que vayan los mejores al poder judicial. Eso es fantástico. ¿Y cómo está nuestra zona? El departamento, el territorio. El departamento, el territorio donde estamos, Tandil está incluido. ¿Cómo estamos en cuanto a la justicia? Los juicios son rápidos, los jueces son probos, ¿cómo estamos? Bueno, en primer lugar tenemos un buen poder judicial, no podemos negar eso. Si realmente la informática ha cambiado y ha llornado el sistema de los procesos, ¿cómo son los procesos? Porque ha agilizado mucho y eso implica una constante trabajo diario de recibir muchos más escritos y presentaciones. Lo que más me preocupa a nivel territorial, departamentalmente hablando, son las vacantes que hay en los cargos de titulares de dependencias y organismos judiciales. Falta gente. Falta cubrir puestos. Falta titular. Cuando no tenés un defensor penal en la ciudad de Tandil y tenés un defensor que está cubriendo dos defensorías, no es realmente una defensa correcta, por más que sea excelente, estoy hablando específicamente del doctor Araujo, que realmente está cubriendo dos defensorías con un equipo. ¿Y por qué no se cubre ese cargo? Porque está el concurso, está el examen, hay que tomar... Bueno, esa celeridad es la que estamos buscando que mejore, ¿no? Eso que sea más ágil la designación. Así también con los cargos de jueces, fiscalía. Nos llevó más de dos años tener el nuevo juzgado de familia, el número 12 en la ciudad de Tandil, que arranca... Eso fue un gran mérito. Que arranca el lunes a funcionar. Lunes, 10 de septiembre, está funcionando el nuevo juzgado de familia de la ciudad de Tandil y ahí tenés dos juzgados que frente a la numerosa cantidad de denuncias de violencia, procesos de familia, hoy va a estar dividido en dos juzgados. Y eso es bueno para Tandil. Y eso va a acelerar. Y esa es la única ciudad del Departamento Judicial que hoy tiene en funcionamiento, a partir del lunes, mejor dicho, dos juzgados. O la barriera tiene también dos juzgados de familia, pero uno todavía no está implementado y el otro está con un juez suplente. El azul tiene uno solo, un solo juzgado de familia. Así que el lunes empieza a funcionar, vamos a tener dos juzgados. El doctor Saralegui va a estar ya en función, ya juró la semana pasada, y eso es importante para Tandil. Pero por eso remarco que tener una vacante no cubierta, o sea, un titular que no está ocupando su cargo, no es un real acceso de justicia. Cuando vos tenés juzgados sin sus jueces, y un juez está subrogando dos juzgados, realmente no está funcionando bien ambos juzgados, por más que hagan esfuerzo. Y está dicho, la justicia lenta no es justicia. Entonces, ahí está el tema. Entonces, prioriza uno el juzgado y cumple con el otro juzgado subrogando. Bueno, eso es lo que estamos trabajando, cubrir esas vacantes para que realmente el acceso a la justicia, los procesos y las resoluciones judiciales sean en tiempo y en forma para la gente. Digamos que trabajo no te falta. Estamos trabajando muchísimo, institucionalmente estamos trabajando. Es un gran equipo el que tenemos para trabajar, entonces nos dividimos, designamos tareas y estamos en eso. Lo que he notado también que, bueno, están inmiscuyéndose en buena forma en los temas que tienen que ver con la vida diaria. Digo ahora, el tema del defensor del pueblo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Está la mirada puesta en que quienes tenían que votar no están en condiciones? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, de la asociación de abogados a nivel local, creemos que el defensor del pueblo es una figura importantísima para la ciudad. Y eso remarcó un avance en el trabajo que se hizo hasta lograr la ordenanza. Esto lleva a que se abrió la convocatoria para que las instituciones participaran, entendiendo y a veces en algunos casos desconociendo, que se ampliaron las facultades para las instituciones y se permeabilizó y se flexibilizó los requisitos que se pedían en la ordenanza. Entonces se anotaron 43 instituciones, las cuales estaban avaladas para presentar, los mismos presidentes de los bloques partidarios, dijeron que eran avaladas para participar del sorteo y por eso se procedió al sorteo y fueron designadas 10. ¿Y por qué no votaron las 43? ¿Cuál era el problema? ¿Que votaran todas? ¿Por qué se hace el sorteo? Porque se habla de una representatividad, de que si no tendrías que armar tipo un congreso para que haya 43, 60, 88 instituciones, porque si no pones el límite, o sea, todas las instituciones que se presenten, eso llevaría por ahí un descontrol, un desmadre, lo que sería una elección, una votación. Entonces se quiso hacer en la ordenanza, esto fue hablado con los concejales en su momento, de una representatividad. Por eso se hizo de una forma muy transparente, que fue un sorteo. 43 instituciones, 43 bolillas, un sorteo, 10 instituciones. Se propuso en su momento, ese mismo día justo, que votaran todos, pero ya la ordenanza está aprobada, que hay que cumplir con la misma y eso se hizo. ¿Es votar? No es votar solamente. ¿No es votar a ver? No, porque ahí hay un periodo de selección, donde estas instituciones, junto a los presidentes de bloque y el presidente del Consejo Liberante, tienen que transitar un proceso donde hay impugnaciones. Hoy se encuentra el proceso de impugnaciones, donde se han presentado impugnaciones hasta el 31 de agosto de la semana pasada, se abrieron las impugnaciones y se corren traslados al candidato a defensor del pueblo impugnado para que se defienda. Luego esa comisión preseleccionadora resuelve la impugnación. Y de esas impugnaciones empieza a tener entrevistas, interroga, analiza los proyectos, los reglamentos presentados. No es solamente votar. Eso es lo que crecieron algunas instituciones. Ellos quieren solamente levantar la mano por tal candidato. Es un trabajo como seleccionar un juez. Es como el Consejo de la Magistratura. Hay que trabajar en esta comisión preseleccionadora y estudiar los candidatos. ¿Y ahora por qué está, digo, esto está en la mirada de que las instituciones no están en condiciones, no podían votar? Se desconocía esta flexibilidad que se había dado y que había salido por una resolución de que no se permeabilizaba y se flexibilizaba, valga la redundancia, no cumplir con algunos requisitos al día de la fecha. Porque los certificados de vigencia a veces no llegan o vencen sobre la fecha. O no tienen personería jurídica. O los contadores a veces no han presentado el balance en tiempo y forma, entonces eso lleva una demora más. Pero son instituciones, las 43 eran reconocidas a nivel local. O sea que no hay problema, digamos, porque figura. Porque se armó un gran debate de instituciones que quedaron afuera diciendo, bueno, no tienen todos los papeles en regla. A ver, cuando las 43 instituciones participamos del sorteo, convalidamos eso. La ordenanza no habla de que se puede impugnar una institución que se presenta, sí se puede impugnar un candidato a defensor. Cuando participamos las 43 y estábamos en el recinto, nadie dijo nada ni se opuso a nada. Pero viste cómo es esto. El tema es, cuando no salí sorteado, ahí es donde uno puede llegar a saltar. El tema es, fue muy transparente, muy ordenado, muy bien armado, y eso hay que reconocérselo al doctor Frolick, que era el presidente de los bloques, donde trabajaron mucho en el diagrama de la convocatoria y cómo fueron llevándolo adelante. Eso debo destacarlo. Y hoy creo que estamos en una transición donde realmente estamos a punto de formar la terna, que debe estar para el 17 de septiembre. Bien. O sea que se están siguiendo y cumpliendo los pasos como corresponde. La Comisión Preseleccionadora está trabajando mucho, estudiando todos los reglamentos. Te cuento una definición. Hay un grupo de WhatsApp donde se trabaja esa Comisión Preseleccionadora estudiando, trabajando, realmente cada reglamento, cada proyecto. ¿Y qué es lo que miran a la hora de, digo, elegir el candidato del pueblo? ¿Qué es lo que están mirando de cada persona? Se está mirando la formación de la persona, qué condiciones tiene, qué trayectoria tiene. A ver, la ordenanza no habla de que tiene que ser abogado sí o sí, que es obligatorio. Puede serlo o no serlo. Bien. Entonces, no es condición de estar... Sí, porque hay muchos que se presentaron... Hay seis o siete que no son abogados. Exacto. En su mayoría son abogados, pero otros no. Se está analizando cómo fue su trayectoria, su ejercicio, su vida en defensa de los derechos, que es lo que se exige, ¿no? En promoción y defensa de derechos. Bueno, ahí es donde se está apuntando principalmente y a otras cuestiones que se analizarán en la Comisión. Claro. Una vez elegido, tiene a quién... Se arma la terna. Se arma la terna. Después que queda la terna, bueno, se elige... Se eleva al Consejo de Deliberantes, los cuales los consejeros eligen uno de ellos. Uno de... Que debe tener las dos terceras partes del Consejo. Muy bien. Esto para ir clarificando, porque había muchas dudas con respecto a la elección y además depende después, una vez elegido, depende de quién, del municipio... Pero supuestamente depende del Poder Legislativo, del Consejo. Bien, del Consejo. Del Consejo. Bien, porque había dudas también... Y los recursos son del mismo Consejo. Del mismo Consejo. Bueno, la verdad, te agradecemos mucho, como siempre, porque lo tenemos a disposición siempre tan agradable para venir a contestarnos. Siempre es bueno tener un abogado a mano para... Amigo. Y amigo, y amigo. Para conocer, bueno, todas estas dudas que van surgiendo y sobre todo conocer el trabajo que están realizando. Vos, desde tu colegio de abogados, que realmente están trabajando mucho y está bueno darlo a conocer, porque a veces se critica, dice tal, abogados no hacen, funcionan, no funcionan. Están trabajando en muchos temas que son muy, muy importantes. Yo creo que las instituciones tienen que ir creciendo día a día y también eso nos nutre a nosotros para formarnos. Siempre te dije en el primer momento que nos conocimos que uno realiza un camino de formación para algo mejor que va a venir y algo más importante. Creo que uno en lo personal va en eso y realmente dejar una muy buena gestión donde uno transite en la institución creo que es la clave. Siempre con instituciones abiertas, con un pensamiento sumamente amplio, respetando la diversidad de formas de pensar, creo que es la base de todo crecimiento. Gastón Archeri, muchas gracias. Un placer. Presidente del Colegio de Abogados de Azul, estuvo aquí en la ciudad.